Hola amigos de Reality Chismes y Más Como saben amigos, esta temporada 7 de Acapulco Shore estuvo llena de críticas hacia uno de los integrantes con más temporadas en el reality Y es que Yawi desde el capítulo 1 tuvo una participación desafortunada en el encontronazo de Mane y Dania Creando uno de los momentos más polémicos en todas las temporadas de la emisión de NTV Y es que no se hubiese armado un escándalo si la pelea hubiera quedado entre ellas Pero Yawi al ver el conflicto entre las mujeres decide meterse Supuestamente para acabar con la pelea pero finalmente lo que hace es empotrar a Dania contra el suelo y agarrarla del cuello Para tenerla inmovilizada facilitando los golpes a su chica Tras esto el terminó pidiendo una disculpa a Dania Aunque previo había asegurado que no se arrepentía de lo que había hecho Y confirmaba que lo volvería a hacer las veces que fuera necesario para defender a su chica Y ahora la novedad es que a pesar de que muchos seguidores pidieron la salida de Yawi de las próximas temporadas Ahora él sale a aclarar que Acapulco Short terminaría cuando él lo decida Con esto una vez más confirmaría una nueva temporada de Acapulco Short Que contaría con su participación al igual que con Javier que menciona Que menciona que lo esperen en otra temporada Asimismo estos comentarios que hace Yawi también se pueden tomar como una provocación a sus haters Ya que en esta temporada ha tenido más que en otras Y bueno amigos suscríbanse para más noticias cualquier otra novedad estaremos al pendiente